De la zona La zona nace y salió, y en el trébol se forjó Esta leyenda, el ídolo de la afición El fin es diferente, es sobrenatural Creo que de otro planeta vino pa' notar De rojo va a aparecer, la afición va a enloquecer Es algo mágico, fantástico, ya vas a ver La caldera saltando, que el quince ya salió La ultra grite fuerte, porque como el pino hay dos Plata se queda, siempre vivirá En el corazón del rojo que te vio jugar Plata se queda, siempre vivirá En el corazón del rojo que te vio anotar Lo que traigo es un tumbao escarlata Para el más grande, para vos Juan Carlos Plata Si de gol estamos hablando, lleva más de cuatrocientos Y no para de anotar La gente roja baila ritmo de esta canción Porque roja es la sangre y es el corazón Este ritmo de victoria, pal más grande de la historia Porque Plata no te vas Oh, 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 oh Trata de quedar, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio jugar Trata de quedar, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio anotar Ya tan te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio jugar Ya tan te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio anotar Ya tan te quedas, siempre vivirás En el corazón del rojo que te vio jugar Plaza te queda, siempre vivirá En el corazón del rojo que te vio anotar Plaza te queda, siempre vivirá Plaza te queda, siempre vivirá Plaza te queda, siempre vivirá